La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Aplausos 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 ¿Cómo decirte lo mucho que te quiero? Me digo tanto solo por tu amor Así da gusto sentirse prisionero Si le darse un abrazo al amor Dejame que te diga despacito Bomboncito, bomboncito Duériré de mi corazón Bomboncito, bomboncito Bomboncito, bomboncito Bomboncito, bomboncito ¡Gracias! 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 No me hagas mirar con la flor, con la flor. Esta noche es mi vida, hasta eso fría, perdí el flor.